Pues gente, se viene Tier List Armas Mod de That Game Ya hemos traído las armas Vanilla y ahora tocaba Armas Mod Pasadas todas las armas que estáis viendo en pantalla Por el señor Angelo, por ahí presente por el chat Tiene un montón de armas de mod este juego y no puedo poner aquí todo, es que es imposible Y hemos puesto de las que más conocemos y armas que se nos da bien y demás historias Y armas bastante... ¿Cómo sería la palabra? Bastante carismáticas podríamos decir Yo creo que están aquí de las más carismáticas que tiene el juego Empezamos por aquí, la pistola de monedas La pistolita esta que hay niveles en los que reúnes monedas para comprar armas Pero si coges esta pistola puedes disparar las monedas que tú tengas Parte mala, que si no tienes monedas esto es completamente inútil Parte buena, que si tienes 100 monedas por ejemplo, sabes que vas a tener 100 balas mínimo Y un impacto es muerte, o sea, le das a uno con una moneda y la has matado ¿La puedo considerar una D? No, porque es un arma que dentro de que tienes monedas Pues es bastante fácil de usar Es semi-automática, meh, sí, pero teniendo monedas es un arma bastante cómoda de usar Que te puede dar unas bajas bastante fáciles ¿La puedo considerar una A? No, yo sé que hasta aquí no llega ¿Una B? Pues casi que te diría que tampoco, eh Porque ya digo que si no tienes monedas, ¿de qué te sirve este arma? O sea, es un pisapapeles Porque para otra cosa Así que la vamos a poner en una C Se ven cortadas muchas de las armas Son así las fotos, lo siento Lo siento chicos Pero, por lo menos, más o menos, yo creo que entendemos de que va la vaina loquísima El cinturón de Iron Man Este es un arma que tú pulsas el botón de saltar cuando lo llevas puesto Porque se pone como una armadura Pulsas el botón de saltar Y cada vez que lo pulses dispara un rayo del pecho Es como... Más o menos un disparo cargado de la pistolita de plasma No es un arma que me guste mucho La verdad que no la usaría por encima de muchas otras Lo que pasa es lo bueno que la puedes llevar puesta encima O sea, la coges, la pones y te olvidas Y si en algún saltito pillas alguno despistado Pues eso que te llevas ¿La puedo considerar una D? No, la verdad es que no Porque hay otras cosas bastante peores Sinceramente Pero es que no creo que la pudiera considerar mejor que esta O sea, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Y para mí es un arma que no puedo ponerla en una B, por ejemplo Con lo cual yo creo que una C está correcto Está correcto, sin más También cubre como armadura Es verdad que te cubre de un disparo O sea, te cubre un disparito Y eso puede ser una ventajilla Igual sí que la podría subir un nivel No lo sé No la voy a subir un nivel No porque luego va a venir bastante Bastante cosa diferente Ya estáis viendo por aquí Las movidas La voy a dejar ahí Yo creo que es su sitio Aunque te cubra de un disparo La vamos a poner ahí Vale, lanzacohetes triple O sea, esto disparas Y pega tres O sea, tira tres cohetes Van como en... No van rectos el uno detrás del otro Sino que van los tres a la vez Como en forma de abanico Podríamos decir Y la parte buena también Que tiene este lanzacohetes Es que no es recargar de hacer así Como el lanzacohetes verde de Vanilla O sea, tú disparas y haces Y ya está Ya puedes disparar otro tiro Y es muy rápido disparando Para ser lo que es La parte mala Que vas lento O sea, esta es una de esas armas Con la que no puedes planear Con la que andas más lento Y demás historias Me gusta por encima del lanzamonedas Y de esto Pues sí La verdad Este arma puedes liarlas bastante La puedo considerar una S No podría considerarla una S Pero por toda la destrucción que causa Tira tres cohetes Y es bastante rápido Si te pones en un lado del escenario Y empiezas a disparar cohetes Ojo, eh La que puedes liar Es un arma bastante... Bastante potable La cuestión es ¿Una B o una A? Pues... Pues no sabría decirte, eh Si la considero A o B Yo creo que simplemente Por la potencia de fuego que tiene La debería poner aquí O sea, es un arma Que te hace ir muy lento Pero hostia Como dispara esto, eh El Panzer de la Muerte ¡Espaditas de la Muerte! Las espaditas de la muerte Son míticas, eh Vale, lanzagranadas Múltiples Es un arma Que tú aprietas el gatillo Y tira como ¿Cuántas? Cinco o seis granadas a la vez Que normalmente O sea, disparas Impactan al medio segundo O al segundo O sea, explotan Y esto... Con esto es bastante fácil Hacer una baja Es un arma que... Que está muy cheta La parte mala es que solo tiene un disparo Es decir, aprietas el gatillo Salen las cinco o seis granadas Y olvídate Ya no puedes disparar más Me gusta más que estas Sí Seguro Me gusta más que el lanzacohetes Pues yo creo que no, eh Yo creo que no Porque el lanzacohete siempre te da más Más municiones Y demás historias Y... Pero lo malo es eso Que solo tiene un disparo Tío Yo esta la ponía en una C Como mucho una B La vamos a poner Teniendo en cuenta... Si tuviera más disparos Podría incluso ponerla al lado del lanzacohetes Pero teniendo en cuenta Que es un disparo De cinco granadas Que explotan Y ya está Ya tienes que tirar el arma La vamos a poner en una B Yo creo que ahí está bien Vale, eh... Lo mismo Solo que con las granadas Que lanzan las bolitas del arma polla ¿Sabes? Tira un... Cuatro o cinco granadas De estas que Lanzan un... Como una... ¿Cómo te lo diría yo? Un círculo de bolitas De estas Que si te pillan Te convierten en pollito ¿Sabes? Y no me gusta tanto La verdad Si están las dos Voy a preferir La de las granadas básicas Para mí esta Bueno Si quieres dejar Una buena trampa Puesta en el escenario Lo malo Que esa Tarde o temprano Vas a tener que esquivarla tú Y te puede pillar en un rodeo Para mí este arma No la puedo poner Al mismo nivel Que la de las granadas básicas Para mí está En ese nivel Vale Esto No se ve muy bien Porque la foto Está un poco Así asá Pero es el revólver doble O sea Sabéis que tenemos aquí Uno azul Y uno rojo Y es que si pulsas la X Dispara para este lado Y si pulsas la B Dispara para el otro Te hablo del controlador De Xbox Si fuese Play Esta sería cuadrado Y esta sería círculo A mí el revólver original Es un God Tier De calle Y ya lo sabéis Cuando hicimos las armas Vanilla Y esto no tiene mucha diferencia Con ese arma Es básicamente lo mismo Pero dispara por los dos lados Lo que pasa Que no la puedo considerar God Tier No puedo hacerlo Porque donde está el revólver original Que se quiten inventos ¿Sabes? Y si Realmente lo de los dos lados Es una ventaja Sí Pero también tienes que estar más atento A pulso la X O pulso la B Dependiendo Por cuál de los dos lados ¿Sería un God Tier? No Para mí no Porque para mí God Tier Es la original ¿Sería una A? No Si tengo que elegir entre el lanzacohetes Y este revólver doble Me quedo el revólver doble Así que para mí Es una S bastante bien ganada La verdad Es más compleja de manejar Totalmente de acuerdo contigo Ahí está la vaina Que es algo más compleja de manejar Tío Porque ya tienes que estar al loro De izquierda Derecha Pulso X Pulso B ¿Sabes? No es lo mismo que el revólver Vale Tenemos aquí El águila del desierto De fuego Este arma No la pongo aquí No la pongo en God Tier Por la putada que tiene De que Tú disparas Y para volver a disparar Tienes que darle una recarga Que es muy rápida El problema Que te suelta un escupitajo De fuego a los pies Tío Que es raro La vez que no te prendas fuego Con este arma Es una pena Que la hayan hecho de esta forma Porque si no sería un God Tier Claramente Pero con la putada que tiene Del fuego Hay muchas veces Que esquivo este arma Por eso Por la movida del fuego No la puedo poner en God Tier No la puedo poner en una S Pero Dada su potencia Y si más o menos Sabes hacer algo Pues yo que sé Recargar dando un salto O sea Mientras te estás moviendo Darle al botón de recarga Normalmente el fuego cae al lado No te suele quemar Aún así Yo la pondría Equiparable al lanzacohetes triple Yo creo que ahí Es su sitio Ya digo que si no quemase Se vendría el God Tier De cabeza O sea Lo tengo muy claro Y te cruza prácticamente Todo el escenario Bueno Quizá llega un poco más lejos El otro revólver Pero Con lo que tiene del fuego Se tiene que quedar ahí El arma arcoiris Este arma Es un arma Que te cruza todo el nivel O sea Da igual paredes Da igual puertas Sea lo que sea Los disparos Atraviesan todo Absolutamente todo Y eso es una ventaja Que flipas Porque Si tú tienes este arma Y tu rival está al otro lado De una pared Sabes que le vas a poder impactar Si tienes un poco de puntería La verdad que me parece Un arma cojonuda Lo que no me gusta tanto Es el arco que tiene Cuando cae O sea Tú disparas Y no es un disparo recto Es un disparo que cae Que tiene caída Tiene un arco extraño Si fuesen disparos rectos Esto sería un God Tier De tres pares de cojones Pero al ser un disparo en arco No la puedo poner en God Tier Pero sí que la puedo poner En una pedazo de ese Es que Es un arma que Que te puede dar muchísimo juego En una partida Pistolita básica con silenciador Me gusta este arma O sea Es muy parecida A lo que es la pistola básica Del Vanilla del juego Pero con silenciador Que básicamente las balas Digamos que van más rectas O sea Son más precisas Pero El alcance Por lo menos Es lo que me parece a mí Es algo menor Que en la pistola La que es la pistola original La del juego Vanilla ¿Dónde la pondría? La prefiero antes Que este lanzagranadas Sí La verdad es que sí La prefiero antes Que alguna de estas dos Por norma general No Con lo cual Para mí La pistola con silenciador Se queda en una A Yo creo que está Yo creo que está bien ahí Pistola pegajosa Parte buena Tú coges esta pistola Y los seis primeros disparos Es como un revólver O sea Son disparos De estos que te cruzan Prácticamente el escenario No sé si tiene un alcance Tan grande como el revólver Porque la suelo evitar Diréis ¿Por qué? Porque una vez que la coges No la puedes soltar O sea Todo el nivel Vas a tener que llevarla En brazos O sea Gastan esos seis disparos Tipo revólver Y pasa a ser como una pistola Que dispara bastante rápido Mientras tú pulses a muerte Pero con una distancia Muy pobre O sea La distancia es Muy poca La prefiero antes Que estas de aquí Pues casi que te diría Que sí Pero si tengo esta Y estas de aquí arriba Voy a preferir Estas de aquí arriba Con lo cual Para mí va a ocupar El mismo puesto Que el lanzagranadas múltiple Yo creo que estaría bien Arma del Donkey Kong Las cacahuetolas Es un arma Que dispara bastante rápido Si tú pulsas rápido Pero dispara cacahuetes Es un guiño Al juego de Donkey Kong 64 La parte mala de este arma Lo primero Que las balas Van con arco O sea Disparan recto Pero tiene un poquito De caída Y aparte Necesitas dos disparos Para matar a una persona O sea Si tú le das un tiro A un pato Con este arma No se muere de un disparo Necesitas darle otro más Es por ello Que no la puedo considerar De las mejores Aparte estéticamente Pues bueno Es una pistola De De los cromañones No es que me guste mucho La prefiero antes Que estas Pues oye En norma general Sí eh Me cojo esta pistolita Que disparo Vaya muerte Y si le pillo dos veces A uno Lo reviento Antes que estas No Obviamente Antes que estas No Para mi La pistolita De las cacahuetolas Se va A una B Creo que está Está correcto Una B está correcta Porque para mi Prefiero ese arma A estas O sea Lo tengo muy claro A ver Depende El arma de las monedas Si tienes monedas Pues la preferiría El problema de este arma Es que tiene que ser Un nivel con monedas O sea Un nivel que no tenga monedas De estos que tienen Un cubo rojo Que te sale un arma Random Te sale este arma Y de que te sirve eso De nada No te sirve de nada Yo una C O una D Bueno Por lo menos es rápida Es lo que tengo en cuenta También Y aparte Pues bueno Por el guiño a Donkey Kong Yo es que Cuando metes guiños A cosas retro Y tal Es que me pueden Y es una putada Eso para mi Pero bueno Potencia de fuego De madera Potencia de fuego De frutos secos Que dispara cacahuetes No sé Es divertida De usar también Y además Como suena Me hace gracia Como suena Se viene el arma De Rudolf Esto yo no sabía Que era un arma O sea Yo lo vi en un escenario Estaba así En la nieve Por ahí Y yo ignoré esto Porque no pensaba Que se podía coger Pero te pega Unos disparos láser Que flipas Este arma Lo malo también Que si disparas Muy 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 rápido Te va echando Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás O sea Te mueve por todo el escenario Depende O sea Si disparas Para izquierda y derecha Y vas cambiando Pim pam Pim pam Pim pam El pato va para arriba Subiendo Se vuelve loquísimo Es potente Ojo Es potente Y además que Tiene una distancia Muy buena La verdad Tiene una distancia Bastante buena La prefiero Antes que estas de aquí Por norma general No Pero Si que la prefiero Más o menos Como esta Incluso por encima De estas La podría preferir Con lo cual La vamos a poner aquí Y por delante Del lanzacohetes Vamos a dejarla ahí Tenemos la UCI esta Que a mi este arma Yo esta UCI Cuando probé los mods Fue el primer arma Que enganché Me tocó un nivel En el que estaba Ese arma Y otra Que no me acuerdo Y la enganché Lo malo Que dispara De arriba O sea Un disparo aquí Y hace así O sea Trrrra Hace como un abanico Así Super abierto Y con una distancia Bastante pequeñita La verdad No es que tenga Tampoco una distancia Muy mortal Si tu estas arriba Y te viene un pato Por la parte de abajo Como va a disparar Hacia arriba Primero Te da una desventaja Que te puedes cagar La verdad La prefiero Por encima de estas No Ya te digo yo Que no Encima de estas Lo más seguro Es que si Y si te tengo Que decir Casi que prefiero La UCI A la pistolita De Donkey Kong Yo creo que este Es su sitio Y ahí está bien La pistola Esa marrón Que has puesto En la B La hubiese puesto En la D Esta Hombre Es que la D Se va a venir mierda Es que la D Se va a venir Mucha mierda Yo prefiero esta pistola A estas de aquí La prefiero La verdad Se parte la polla Vale Palo selfie Lo bueno de este arma Que el disparo O sea Dispara por encima De tu pato O sea Es un palo selfie Que pega un tiro Hacia adelante Y tiene una parte buena Y es que no es necesario Que te asomes mucho Por los Por los sitios Para disparar al rival O sea Te puede dar una ventaja Bastante buena La parte mala Que el disparo es lento O sea Tú disparas Hace Bueno Quizá lo exagera Un poco la lentitud Pero no es una Un arma rápida Como una pistola O algo así Es un disparo Algo más lento De lo normal Pero tener en cuenta Que tiene mucha ventaja La prefiero Antes que estas de aquí Casi seguro Que si O sea En el 90% De los casos Te diría que si La prefiero Antes que estas de aquí Ya te digo yo Que no Con lo cual El palo selfie Se lleva una A Que yo creo que está Bastante bien Vale El guante de Pac-Man Este arma Ojo eh Este arma Es muy random Sabéis que Un toque al botón Te tira una cerecita Al suelo Un toque un poco más alargado Te tira una fresa Un poco más lejos Un melocotón Un melón Que va recto Eh Tira un El típico marciano Del arcanoi Lo dispara recto Va volando así Te tira bolitas De estas cuadras De la pistola Apoya La campana O sea La campana es brutal Como pilles a uno Con la campana Le vamos Le haces patito nuevo Sabes Lo malo Que la campana Te puede pillar a ti También la explosión Porque es una explosión Tom Y revienta Y el último Nivel O sea Si dejas apretado Hasta lo último Dispara una llave Que esa llave Mata O sea Si llegas a pillar Un pato con ella Lo matas Y aparte Puedes abrir puertas Con ella Me parece un arma divertida Aunque No la uso mucho Porque se me hace Un poco aburrido Estar apretando Y Hasta que llega la campana Que es lo que más suelo usar La prefiero Antes que estas de aquí Generalmente Si Generalmente Si la prefiero Que cualquiera de estas Pero no antes Que estas Lo tengo Vamos Claro clarinete Va y se la mete La mano en el bolsillo Saca un billete Así que para mi El arma del guante Se queda en una A Yo la voy a dejar ahí Por lo que ofrece Por la variedad de disparos Y demás Es divertida Eso de las puertas No lo sabía Pues mira No te acostarás Sin saber algo nuevo Angelo Eso lo averigüe Por el cabeza Que estábamos jugando Y dijo Mira regalitos Detrás de una puerta Y digo ¿Dónde está la llave? Pues no sé Y él llevaba el guante Y llevaba la llave Y dijo A ver Pium Disparó la puerta Con la llave Y se abrió Y dije Anda Coño Que abre las puertas Y todo O sea que ya sabes Otro truco más señor El tirachinas Ojo ahí El tirachinas Básicamente es un arma Que pegas un chinazo Y tienes que hacer Como una recarga Que hace así La baja Pum Carga Y ya disparas otra vez Necesitas Dos chinazos Para matar un pato Es como esta de aquí Pero mucho más lenta Disparando Este arma Prácticamente La evito Por encima De todo O sea Este arma A mi Hay veces que la coges Por la gracia Te dice el rival Venga va Tirachinas No seas cagó Venga vale Pero como arma Me parece una puta mierda Sinceramente No la puedo poner más de ahí He puesto aquí esta Porque quieras que no Son bastantes disparos Y bastante rápidos Aunque mate de dos tiros Bueno Pero el tirachinas Eso es una mierda Que flipa ¿Sabes Pedrito? No la puedo poner más para arriba Se tiene que quedar ahí Pero mejor la pistola Que eso Estamos locos Que esto Para mi si Para mi si Ya es lo malo Que si el rival Tiene esto puesto Y vas con esta pistola Le tienes que dar Ya no dos tiros Sino tres Pero yo si la prefiero Yo si Mereces la muerte Que sí que sí Yo la prefiero Yo la prefiero De estas que hay aquí Quizás la última Que prefiero Obviamente Esto va a matar De una hostia Esto también Y esto es una Explosionaca Que flipas Pero yo prefiero Esta pistola Es que la prefiero A esto Lo tengo muy claro Bueno Se viene El arma esta El pinocho Lo vamos a llamar El pinocho El que pille esto Es Jesucristo O sea Es que no hay nada que hablar Aprietas el botón Y salen lásers En círculo O sea Te rodean los lásers Salen en recto Y alrededor de ti Es que esto es Jesucristo El que se te escape Con esto Es un todopoderoso Es que no No hay más Es que esto es un god tier Es que no No puedo ponerlo Por debajo Es que eso está Chetadísimo Vale El arma de los muñequitos De nieve Este arma es divertida Y si la sabes usar La puedes La puedes aprovechar Mucho No es un arma Que te vaya a dar Una super ventaja Aunque congela Un pato O sea Es como usar Una de las armas De redes O el gusanito Tú le disparas Y tienes que apretar El botón otra vez Para que explote nieve Y si pillas un pato Se queda congelado La parte buena Es que no solo Es que se quede congelado Y estático Sino que se desliza Y si tú disparas Y le pillas Debajo tuya Le congelas Y se desliza Y hay un barranco Pues hasta luego El pato ¿Sabes? O sea que puede ser Muy ventajosa Y si tienes este arma Y luego tienes cerca Un arma de fuego Vas Disparas Le congelas Pillas el arma de fuego Y pum Se acabó Para mí es un buen arma ¿Sabes lo malo? Que no es mortal Ni nada Que si congelas al pato No le puedes agarrar Y tirarle Como si harías Con la gusanete O con la de redes Eso es una parte en contra Pero le congelas Y se desliza mucho Por el suelo La puedes liar La prefiero Antes que estas de aquí Sí La verdad es que sí Obviamente La prefiero Antes que las de la B Pues Te diría que sí Por norma general Dependiendo la situación Ya sabéis que The Game Pues bueno Es un juego En el que pueden Cambiar muchas cosas Y pueden pasar muchas cosas Pero generalmente Sí por lo menos Para darle uso Y congelar O intentar tirar Alguno del escenario Y si pillas un grupo La lías también La prefiero Antes que estas Ya te digo yo Que no La vamos a poner En una A Porque te puede ser Muy útil Con el tema De la congelación En el nivel este Que va subiendo La pantalla Y como te quedas Abajo el suelo Te come Llegas a coger este arma Y los patos Van por debajo Tus rivales Tiras un par de bolas Les congelas Y la pantalla misma Los va a liquidar O sea Se los va a comer ¿Sabes? O sea Tiene bastante ventaja Pon un segundito La pistola de madera En la D A ver que pasa ¿Así? Respira ahora Héctor Respira ahora Señor Ese arma Es control de masas No sé que cojones Toqué Que todo lo que tocaba Eran granadas ¿Os acordáis? Que locura de partida Pues eso Creo que le hace Una de las armas Que siempre decimos ¿Qué hará este arma? ¿Sabes? O sea Creo que le hace Una de esas armas Pero no sé exactamente Cual Y ahora estate quietecito Y no lo toques más Que ahí no está mal Coño Que obsesión Mi toque ha disminuido ¡Ah! Mira Héctor Para que te quedes a gusto No la voy a poner en la D No puedo poner esta pistola Equilibrada con el tirachinas Tío Héctor Te dan a escoger Una de las dos ¿Cuál coges? No vas a decir que ninguna Yo prefiero la pistola La voy a poner ahí Venga Para que Porque es más rápida Que el tirachinas Venga Para que te quedes a gusto Y tranquilo La muerte Prefiero morir Dice No Elige una Mójate Mójate El ojete Es que me vas a decir Que prefieres el tirachinas A esta pistola Tío Venga va C Claro La voy a dejar ahí Para que no te esté doliendo La vista Durante todo el stream Pero yo esta pistola La prefiero así Pero bueno Venga La voy a dejar ahí Y me estoy arriesgando No lo sé Rick Parece falso Bueno Arma del Flappy Bear Este arma es curiosa Y es divertida de usar Porque es Pegas un disparo Y sale un Flappy Bear Si no pulsas nada Va en picao para abajo Si según está cayendo Vuelves a pulsar Sube otro poquito Y vuelve a caer Y sube otro poquito Y vuelve a caer Entendéis Como el juego del Flappy Bear Y cuando impacta Pega un explotido O sea Es un arma Que si la sabes controlar Es divertida de usar Y si estás lejos En el nivel A no ser que el rival Vaya por ti Puede darte ventajilla Lo malo Cuando hay mucho obstáculo Que es muy difícil de esquivar O lo que sea O el rival está dentro de Está protegido bajo techo Sabes que mínimo Vas a tener que reventar Alguna pared Con el arma Para hacer un agujero Y poder entrar Es la desventaja que tiene La prefiero antes Que estas de aquí No Ya te digo que no La prefiero antes Que estas Si Muchas veces Ahora La cuestión es La prefiero Equilibrada estas O por encima de estas Yo casi que prefiero El arma Flappy Bear Que cualquiera de estas Salvo excepciones No sé La suelo usar más Que estas de aquí Sinceramente Mis felicitaciones A los que le han creado Ese arma Buena imaginación La verdad que sí Es divertida de usar Aunque hay gente Que no se le da muy bien A mi al principio Se me daba fatal Hasta que le coges el rollo A Pulsa X Va subiendo Sabes Tienes que No es A no ser que sea un nivel Muy abierto Y digas Quiero subirlo arriba Para ver si lo dejo caer En la cabeza Del rival Vale Pero tienes que ir Calculando los tiempos Mucho cuidado Con los huecos Con esto Con lo otro No sé Yo creo que la pondría Equiparada Al lanzahielos Porque cada uno Hace lo suyo La parte mala Que es lo que el pájaro Va llegando al rival Pues puede coger Un arma de fuego Un rifle de francotirador Y que te pille en recto Esta Sabes Es la parte mala Pero bueno Yo creo que ese arma No está mal ahí Yo creo que Podría llegar a ser su sitio Una APA Este arma Aunque Uff Es que no sé Tío No sé Porque hay tanta mierda En la Bueno mierda Recomillas Es que no sé Realmente prefiero Este arma de aquí O esta Es que depende De la situación Si es una zona Más cerrada Y la tengo muy cerca Y tal Pues igual Si que me la cojo La voy a poner aquí Por encima de todas Pero la voy a poner ahí Venga Yo creo que Ese sitio No está mal ahí Vale El espejo El espejo Me pasa una cosa Muy curiosa Y es que empecé Usándolo de puta madre O sea Yo activaba el espejo La mirilla Y sabéis Que al contrario De donde tú vayas O sea Si tú vienes Para la izquierda La mirilla del espejo Se va para la derecha Y va a ir En tu misma dirección Pero al contrario Si tú subes La mirilla baja Si tú bajas La mirilla sube Y cuando sueltas El botón Pega una explosión Antes se me daba De puta madre Pero yo no sé Por qué Ha llegado un punto Que me dan mucha rabia Los espejos Me dan mucha rabia Estas armas Tío Y no No las suelo usar La verdad Cuando no me quedan Más cojones O cosas así Pero me dan mucha rabia Ahora estas armas Que cabrón Con el espejo Unas cuantas veces Me mataste Si Pero prefiero manejar Muchas cosas Antes que el espejo Las prefiero Antes que estas de aquí Si Podríamos decir Que si Pero si tengo Un espejo Y está la UCI O el Flappy Bird O tal Pues Voy a coger Cualquiera de estas Seguramente Así que el espejo El explosivo Que luego vendrá El otro Lo vamos a poner En la B De momento Lo vamos a dejar ahí Vale La espada Que lanza telitas Ay la telita Esta espada Tu das un ataque normal Y lanza una red La típica arma De la Vanilla Que Que le haces Trampa a los A los patos Puedes pillar a uno Y a la par Que le pillas También puedes lanzársela Y matarlo O darle un tajo O cosas así Sigue siendo una espada Como era la espada De Del Vanilla Es una espada Pero con la ventaja De que lanza redes La del Vanilla La puse en la A No veo motivo Para no poner esta En la A Cuando además Tiene más ventajas Que es que lanza redes Sabes lo malo Que lanza una Empiezas a dar tajos Y hasta que no pasa un ratito No te deja lanzar otro Sabes Es por ello Que la voy a mantener Equilibrada Con la espada normal Del Vanilla La voy a dejar ahí La guadaña Ojo ahí A la guadaña La guadaña Este arma Es que es un punto Y otro O sea Tiene una cosa Muy buena Como tiene una cosa Muy mala La cosa muy buena Si tu matas Un pato Sea el que sea Con este arma Le quitas Un punto de victoria O sea Si en la pantalla De puntos Pues uno de tus rivales Lleva 8 Por ejemplo Por poner un número Y en un En un enfrentamiento Le pillas Con la guadaña En vez de 8 Le vas a bajar Una muerte O sea Va a tener 7 muertes Y eso Ojo Que uno de los patos Que esté a punto De ganarte Por ejemplo Si le llegas A pillar Con este arma Puedes equilibrar Las cosas La parte mala Que para impactarle Ojo eh Ojo para impactarle Me gusta Porque es como Una biblia Pero al revés O sea En vez de darte puntos Tu le quitas puntos Al rival Y es por ello Que me gusta La guadaña Pero el ataque Es como que Hace así La echa para atrás Y luego Pla Hace un golpe Muy raro Si fuese más Tras Tras Más rápido Sabes Sería mejor La prefiero Antes que estas de aquí Generalmente Si la cojo Para ver si a alguien Le quito una victoria Si la tengo a mano Seguramente voy a ir a buscarla A ver si a alguien Le reviento La prefiero antes de aquí Depende de lo competitivo Que esté Yo normalmente Es un arma Que me la juego O sea Si quedo yo Y otro O si hay varios Y están despistados Intento quitarle Una baja A alguno de ellos Y es por ello Que me gusta la guadaña Lo que no me gusta Es la manera En la que se usa Porque es un poco lenta Para atacar Ojo Mi guadaña favorita Me mola por eso Porque quita un punto ¿La puedo considerar Godtier? No Obviamente no Porque Es complicado De acertarle al rival Es lo malo que tiene La cuestión sería A o B Ya digo que es una Ventaja Cojonuda Que tiene el hecho De que quite una vida Al rival O sea Le quitas una baja De las que haya hecho Es que por esa ventaja Yo la pondría aquí Es complicado usar Pero Puede equilibrar mucho Una partida Y por eso Me mola este arma O sea La tenía que poner ahí Vale Vamos con el escudito De la muerte Este escudo Arcabesa Se le da muy bien Hay mucha gente Que se le da muy bien Tiene varias partes buenas Una de ellas es Que mientras lo lleves Los disparos Que te vengan de enfrente Salvo armas Armas especiales Como esta O una que tire Muchas explosiones Creo que un cohete También lo destrozas Si es un arma de fuego No le das O sea No le haces nada Lleva el escudo Y si pulsas el botón De disparar Hace un placaje Que como le pilles Al pato Que se queda atascado Y tú Le aplastes con el escudo Lo revientas O sea Le destrozas Tengo que ser sincero Y no es una de mis armas Favoritas Yo intento evitarla Salvo que no me queden Más cojones O cosas así No No es que vaya mucho Pega una embestida Y si pillas alguno Le destrozas Hay veces que le das Y si lo que hay detrás de él Es ese escenario Que no se queda atascado Con nada Simplemente le lanzas Un poco No lo llegas a matar Eso me ha pasado A mi algunas veces Por ejemplo Cuando está de color rojo Creo que no cubre balas Esa es otra desventaja Si tú has hecho una embestida Se pone de color rojo Si en ese momento Te disparan Te va a dar igual Que lleves el escudo Me gusta Antes que estas Si La verdad es que si Para que te lo voy a Para que te lo voy a negar Lo reconozco Soy Ampeter Coño Me gusta Antes que estas No te creas Me gusta más que el espejo Me puede gustar más Que la UCI Incluso que esta Por el hecho De que este arma Se te queda pega A las manos Ya no puedes cambiarla En todo el escenario Pero no se si la podría Poner en una A Yo creo que para mi El espejo Se va a quedar Osea el espejo El escudo Se queda por debajo Del lanzagranadas Múltiple Yo creo que ahí No es mal sitio Y hay gente Que flipas Como lo maneja Pero yo lo tengo Que poner ahí No lo puedo poner más Vale El coso este Los cubetes Esto Enganchar esto Es como enganchar El escudo Solo que esto No te protege de balas Y si tu aprietas Es como que aceleras Osea Es como un jetpack Pero que no te mueve Para arriba Sino lateralmente Te va arrastrando Por el suelo Y si embistes a uno Lo destrozas La parte mala Que no No te cubre de balas Osea no es como el escudo Que si que mientras lo lleves En la mano Y vaya en azul Te cubre de balas Esto no La parte buena Que es muy rápido Osea tu estas en una parte alta Y tienes un rival En la parte baja Aprietas Y al caer Igual le revientas Y no se da ni cuenta Sabes Y es la parte buena Para mi Este arma Yo prefiero Esta Al escudo Osea me gusta más esta Por el tema de que te hace ir más rápido Podría considerarla una S No Obviamente no Podría considerarla una B Quizás no Por el hecho de estar aquí el escudo Prefiero este arma Prefiero este arma A estas de aquí Por norma general No Pero a lo mejor Yo que se Hay un pato que esta en la parte de abajo Y tiene este lanzacohetes Y esta mirando para allá Yo estoy aquí en la parte de arriba Con esta Y aprieto y hago Pum Y al caer Igual le reviento la vida ¿Sabes? Que ojo Que no estaría mal Así que la voy a poner Por encima del escudo Por no poner las dos armas En el mismo tier Y la vamos a dejar aquí Por debajo de casi todo Generalmente Suelo pillar casi todo esto Antes que Que este arma Pero Me gusta mucho más que el escudo Lo tengo claro Los caparazones de Super Mario Joder la gente Tío Que imaginación Me mola Me mola Es un arma Que básicamente puedes O cogerla Y lanzarla Y hace lo típico Que hacen Las tortugas De Super Mario Va chocándose Contra las paredes Del escenario Que pillas un pato Despistado Y le logras dar Pues eso que te has llevado ¿Sabes? Incluso La enganchas Saltas La tiras Y si alguno se cruza Cuando está cayendo Lo matas también Parte mala Que te puedes despistar Tú Y matarte A ti mismo ¿Sabes? Es un arma Que no es necesario Ni que cojas Para usar O sea Si la ves en el escenario Simplemente Con que le saltes encima Ya la activas Y se queda dando botes En las paredes Que pille Mientras no haya agujeros Para caerse Es que este arma ¿Cómo califico yo Este arma? Tío Porque No es un arma Que vayas a coger Tú obligatoriamente Para usarla O sea Con caerle encima Ya la has activado Si quieres hacer alguna liada Y la quieres dejar activa Pues Puedes hacerlo Pero es que no es un arma Como tal Digamos No es un arma Que necesitas enganchar En las manos Para usar Es que no sé Cómo compararla Con las demás Yo creo que Este arma La voy a poner En una B El caparazón Porque Es un arma Que activas Y lo que digo Le das Y la dejas ahí Que vaya para acá Y para allá ¿Sabes? Es que no No la puedo poner aquí Porque Yo que sé Tú la dejas activa Y puedes liarla Como te la puedes liar A ti mismo ¿Sabes? Bueno Viene Lo siento mucho Angelo Sé que a ti esto te gusta Y que puedes crear bajas Sé que puedes ponértelo Es como un gorro Y el gorro Lo que te hace es un muelle En tu propia cabeza Y si un pato Te va a saltar Y pilla el muelle Le haces botar para arriba Puedes liarla O sea Si tú te pones esto Y estás aquí Por ejemplo Llega un pato Pum Bota Y aquí arriba Hay pinchos Lo has matado Pero esto Todavía no he matado con ella Pero saldrá una kill Yo esto no lo uso O sea Yo esto lo evito Al máximo posible Yo este arma Si la cojo en algún momento Es porque estamos en plan Oye Que ahí arriba Hay una zona Vamos a subirnos ahí A ver que hay Para coger armas diferentes Para probar otras armas Que no hayamos probado O porque hay un cubo De estos rojos Que te sueltan más random Que a mi eso me pirra Yo si hubiese aquí El cubito rojo Ese de la interrogación Para mi eso sería un gostier Lo debo de decir No es un arma como tal Pero como te da cualquier cosa Del juego Me mola mucho lo random Pero esta El trampolín No 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 puedo No puedo No puedo con eso Es que yo eso no lo uso O sea Aunque me lo cruce Y no lleve nada Ni siquiera me lo pongo En la cabeza Es que paso de ese arma No te creas que me va mucho Sabía que iría directo a la D Te conozco bien Yo sé que a ti te mola mucho Este Este objeto Tío Pero es que a mi no No me va casi nada El objeto este No No puedo con él Ya te digo que lo uso En otras ocasiones No No te creas que me hace mucha gracia Vale Espadita de hielo Es básicamente como esta de aquí Solo que en vez de lanzar una red Lanza un Digamos un Como te lo explico yo Un sonic boom Pero de hielo Si pillas alguno Se congela Y por supuesto Pues lanzarla Y matar cortando Como cualquier espada Es que no Realmente no hay mucha diferencia Con esta Es prácticamente lo mismo ¿Sabes? Quizá esta tiene más Más radio De acción O sea Esta dispara una Lo que es la red Mientras que el Lo que es el efecto de esta Es más grande Y es más fácil Congelar un pato La putada Que lo que digo Que a los patos congelados No puedes cogerlos Y tirarlos del escenario Cosa que con las redes Si puedes hacer Así que en mi opinión Estaría por debajo De la de las redes En mi opinión Aunque sigue siendo una espada Y se va a quedar en la A Por eso El disparo de clavos este Esto es un arma Que si tu aprietas normal O sea Tiki tiki Toquecitos Tira clavos Pum 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 Dispara clavos Como si fuera una pistola No tienen mucho alcance Pero es bastante rápida Y si dejas apretado El arma se carga Empieza a temblar Que la vez que empieza a temblar Sueltas Y pega un petardazo de clavos Pero en un radio Increíblemente extenso O sea Me parece increíble El radio que llegan a alcanzar Todos esos clavos Y es por ello Que me gusta este arma ¿La puedo considerar Mejor que estas? Pues casi que te diría que si Porque ya solo el disparo básico Aunque no tenga mucho alcance Son muchos clavos Los que puedes llegar a tirar Y con un solo clavo Matas un pato ¿La puedo considerar una S? No Por mucho que me guste la explosión No la puedo considerar una S Con lo cual para mi El lanzaclavos Mira Bueno ya Sale en destino final Pero Sabes que no está pensado Para ser un arma De hecho hay una película Que se llama ¿Cómo era? De Nile Gun Killer O algo así Es una película muy antigua De un tío Que va vestido de motorista Con su casco Sus guantes y tal Pero lo que usa para matar Es una pistola de clavos O sea Va toda la película Con su pistola de clavos ¡Pla! ¡Pla! Los va matando a todos A clavazo limpio ¿Sabes? Claro que los clavos Que dispara esa pistola Son así de gordos ¿Sabes? Va tirando clavos El pavo Que... Pero es muy antigua Es una peli muy antigua Yo me acuerdo Que la tenía por ahí En VHS En cinta de vídeo De estas de un vídeo Un reproductor VHS Y... No sé Es como un slasher Pero muy antiguo Y que solo saco una peli Que yo sepa No sé Igual resulta que hay 7-8 Y no lo sé Pero yo me acuerdo De esa película Vale Llegamos a esta Es que no se ve muy bien Este arma Porque está muy cortada Es como una escopetilla Le falta aquí un poco La puntita Ay la puntita Le falta por aquí El gatillo Y demás Este arma Tiene una cosa muy curiosa Y es que dispara Como una especie De disparo de escopeta Que es Pues como Es un disparo de escopeta Pero las balas Son como de plasma Es prácticamente lo mismo Que una escopeta La diferencia Es que este arma No dispara desde Pues yo que sé Imagínate que aquí Tiene la boquilla Que aquí es de donde Deberían salir las balas En cualquier otro arma Este arma No dispara directamente Desde su boquilla Sino que más o menos A esta distancia Imagínate que esto Es una mirilla Para hacerte una idea Imagínate que esto Es una mirilla Pues este arma Dispara desde este punto Desde donde tú ves la mirilla ¿Puede ser útil? Sí Puede ser muy útil Porque si aquí Hay una pared Por ejemplo Y aquí tienes la mirilla De tu arma Y el pato pasa por aquí Lo matas Es que te da igual Que haya una pared Y eso es una ventaja Cojonuda Y es por lo que me gusta Mucho este arma Sí que es verdad Que no la suelo usar mucho Porque hay otras cosas Que prefiero Pero Para mí Este arma Puede llegar a ser tan útil Que Pues quizás la pondría En rango S No Eso es seguro Y en rango A Pues prefiero Muchas de las cosas De aquí Antes que esta escopeta Ya vemos la escopeta Con lo cual Creo que la voy a poner aquí Y por encima De la pistola Angry Birds O sea Angry Birds Flappy Birds Perdón Yo creo que ahí Es un buen sitio Porque puede serte Muy útil Ya digo Y además Pega un tiro Que es como Ultra rápido O sea Aprietas el botón Y dices ¿Sabes? No te enteras Ni siquiera Me mola Me mola este arma Pero Si tengo que elegir Entre esta Y muchas de estas De aquí Ojo eh Porque joder Es que aquí tenemos A Rudolph Tío Es que a ver Está Rudolph aquí Vale Tenemos el cacharro este Esto Es que este arma Es complicado usar O sea Este arma es complicado Usar Tú la activas Y se te dibuja Aquí un 3 Y Cada vez que da un bote Baja un número 3, 2, 1 y 0 Cuando llega al 0 Lo que hace Es que por cada uno De estos lados rojos Pega un tiro Que es como destructor Es como el rayito De la muerte El láser Spartan Pero un poquito más fino Lo que pasa es que lo dispara Como si fuera una X Y tiene que botar O sea si esto no bota No va a pegar esos tiros Nunca Lo hace tan caótico Tan Te puede matar a ti Muy fácilmente Este arma Puede llegar a ser útil Si Pero no es de las que más uso Ni de mis favoritas Es que este arma Es muy random Tío Puedes liarla A ti mismo Te la puedes liar Básicamente No la voy a considerar una D Por lo destructora que es Pero por lo poco precisa Y demás Yo este arma No le puedo poner más de una C Se tiene que quedar ahí Es que no No me hace mucha gracia La verdad Es muy imprecisa Sinceramente Vale Tenemos el El cipotillo este Que lo activas Y toca el suelo que toque Se electrocuta toda la zona O sea A ver como te lo explico Tú imagínate que hay aquí un suelo Que está separado Y hay otro O sea para que te hagas unidad de dos suelos Pues al que está separado No lo vas a electrocutar Pero Todo lo que es la zona del suelo O sea por alrededor O por tal Se queda todo electrocutado O sea toques la pared Toques si es por la parte de abajo Y tocas arriba con la cabeza O caes encima Estás muerto Es divertida el arma Lo que pasa es que tienes que calcular También bien donde la tiras ¿Qué prefiero? ¿Esta? ¿O esta? Esta Sin duda Para mí Esta La puedes liar bastante más que con esta Y también te pones en peligro Pero Lo calculas tú el peligro O sea Puedes llegar a tener más cuidado que con esta Porque como esta tiene que rebotar No sabes dónde va a caer muchas veces el arma Yo para mí esta Se lleva una B Por lo que puedes hacer con ella y demás Se lleva una B Por encima de esta segurísimo Vaya Tenemos la bolita de pinchos esta De la muerte Este arma es divertida Y para mí En cierto punto Puede llegar a ser mejor que una espada No tiene Tanto radio Porque es una pelota muy chiquitita Pero rebota como su puta madre esto O sea En un rebote puedes matar un pato fácilmente ¿Sabes? Y es Es otra de las ventajas que tiene Y aparte la lanzas de otra forma Bastante diferente a una espada Creo que llega más lejos Porque al ser más pequeñita Puede llegar más lejos ¿Es un poco más difícil de impactar? Sí Pero tiene un rebote Que No sé Me parece muy divertida la bola estúpida esta La puedo evitar Si hay alguna de estas Bueno Si hay alguna de estas Depende la situación ¿Alguna de estas? Normalmente no O sea Normalmente no cojo el lanza La bolita esta Alguna de estas Depende A lo mejor sí que una espada Pero no que Rudolf O no que el lanzacohetes Depende Pero me parece divertidísima Este arma La voy a poner aquí No la quiero poner en una S Por las cosas que hay aquí Por encima de las espaditas Porque me parece más divertida Y con los rebotes que tiene La lías La lías bastante Bola estúpida Sí Pero mola Es divertida Vale Llegamos al spray verde Este spray Ojo Tú coges este spray Y embadurnas un arma Con él O sea Le aplicas un poco de spray Y el arma que sea Va a ser un disparo Como una escopeta Pero con su munición Es decir Bueno Con su munición Sí Creo que sí Creo que todas las armas Usarían su munición O sea Si se lo echas al lanzacohetes Que ya dispara Tres cohetes de por sí Si le echas este spray Creo que en vez de cohetes Va a disparar nueve De un disparo O algo así Es una locura O sea Este spray Es una bendita locura Tío Una puta locura No es que lo prefieras Como arma Es que esto es lo típico Que se lo echas a cualquiera Que tú quieras usar En ese momento No llega a ser un god tier Porque luego va a venir Otro spray Pero sí que lo vamos a poner En una S Es que esto es Jesus Christ Como dice por ahí El señor Héctor Menudo pedazo de spray La que puedes liar Con el tío Se lo echas a esto Y en vez de un clavo Tira de tres en tres Es que flipas La granada esta De flash Es como una granada Que explota Y no es mortal O sea Lanza como un Campo de fuerza O sea Si hay un pato cerca Lo que hace es que lo desplaza Lo puedes tirar O sea Si el campo de fuerza Lo desplaza Y no está atento Se puede caer al barranco Eso es verdad Pero esta granada Para mí Es una puta mierda La verdad O sea Esta granada Es que prefiero no usarla O sea No Es que ni me la juego Es que esta granada Para mí va ahí Es que es una mierda De granada Tío Es que no Está ahí Pues bueno Es simbólica Yo creo más que otra cosa Vale La granada de pixel Que es como La pistola polla Del vanilla Sabéis esta que dispara Un cuadradito Pues esta granada Tira un círculo De cuadraditos Que se van expandiendo Por el nivel A ver Prefiero esta granada A esta Lo que pasa Que no es una granada Que puedas calcular Matar con la explosión Hay veces que puedes Puede explotar Y que justamente Hayas pillado un pato cerca Cuando la has soltado Y explota y lo mate Puede pasar Pero generalmente Es para dejar Bolitas por ahí Que circulen Y a matar ¿Sabes? Me gusta más que esta Obviamente Me gusta Tanto como para Considerarla Una A No La verdad es que no La consideré una C Yo prefiero esta granada A la bolita esta De De los rebotes La verdad Así que esta granada La vamos a dejar ahí En una merecida B Yo creo que está bastante bien La verdad Vale Fijer Spinner Este es divertido O sea Es un arma Que tu la coges La activas Empieza a girar Y una vez la has soltado Corrase Y salves en que pueda Porque como te enganche Te revienta la vida La tiras en exterior Y lo más seguro Es que va a empezar A botar a botar Y se va a pirar Del escenario Pero si la sueltas En interior Que empieza a rebotar Para todos los lados Como algún despistado Se mete ahí dentro Y se olvide que está Suelto el Fijer Spinner Salvaje Se la va a liar ¿Qué prefiero? Fijer Spinner O alguna de estas Hombre Generalmente el Fijer Spinner Es para cogerlo Y usarlo rápido No lo puedo comparar Aunque Me gusta más como arma Que estas Incluso te diría Que como estas Pero Dado lo que hay aquí No puedo poner El Fijer Spinner En la A Con lo cual Para mi Se queda aquí Y por encima Incluso de esto Mira así Así lo voy a poner Por encima del espejo El caparazón Y tal Yo creo que ese Es su sitio Vale La pastilla amarilla Esta si tu impactas Un pato Le electrocutas Y se cae al suelo Durante un segundo Un segundo y medio Algo así Es como un disparo De un taser Le electrocutas Y al suelo Le dejas incapacitado Pero muy poquito tiempo Esta pastilla es divertida No es la que más me gusta De todas las que hay Pero si que es una De mis favoritas La cual Prefiero por encima De esto Hombre Es que son Cosas que se usan Para incapacitar No es un arma Con el que vayas a matar Tu le electrocutas Pero es una incapacitación No lo matas Lo llegaría a poner Al nivel de aquí De las armas De top A No No Porque lo primero Que está Rudolf Que es que Rudolf Me estoy arrepintiendo De haberlo puesto en la A Casi que lo debería Haber puesto en la S Porque este arma Cuidado Es que este arma Destroza Pero La pastilla Amarilla La vamos a poner aquí Por encima de esta La electrocutación De esta si mata Ojo Pero esta es en el suelo Tiene que tocar el suelo El pato Si no no le hace nada Esta es de impacto O sea es como una granada Pero tienes que impactarle A él en la cara Para que le haga algo Y me hace gracia También me hace gracia Este arma La pastillita Vale Tenemos el rayo Este láser Que es un rayo láser Que va muy recto Muy preciso O sea No se tuerce Ni un milímetro Y lo que hace Es que si llegas A impactar a un pato Le prendes fuego Básicamente O sea es como un lanzallamas Pero por impacto Por disparo No es Sabes No es lo mismo Que un lanzallamas A mi me gusta Bastante más Que un lanzallamas Por su precisión Y por la velocidad Que tiene La pondría en una B No No la pondría en una B Porque aquí hay algunas armas Que bueno Que llegaría incluso A preferir por debajo De este rayo La llegaría a poner Una S Obviamente no Visto lo visto Lo que hay aquí No puedo ponerle una S Con lo cual Para mi El rayo Se va a ir A la A Y por encima Del guante de Pac-Man Yo creo que ese es su sitio Oye Vale Lanzagranadas Incendiario Es como el lanzagranadas Del Vanilla Solo que este No explota por impacto Son granadas que rebotan Pero es que rebotan exageradas O sea Más que una granada Parece una bolita De estas de gomas Chiquititas Que la tiras Y se vuelve loca Pero en granada incendiaria O sea Flipas A mi este arma No me gusta mucho La verdad que No es de mis favoritas Ni de las que más use Ni nada Prefiero un lanzagranadas básico A este Lo prefiero Explota por impacto No tienes que preocuparte De que al rebotar Te detiene Que a veces Que el lanzagranadas básico También rebota Y te da Pero ocurre muy pocas veces Esto es rebote Si o si La podría considerar una A Obviamente No No es una A Ni de coña La puedo considerar una D No Para mi está por encima De estas armas Puedes Si la haces bien Y te montas una estrategia Bueno Puedes llegarla a liar Pero no es de mis favoritas La puedo considerar Una B Pues quizá Podría considerarla una B Aunque hay armas aquí Que prefiero un millón de veces Yo prefiero esta escopetilla Prefiero el Flappyverse El lanzagranadas múltiple Incluso esta pistola Ojo Incluso esta pistola Prefiero lanzagranadas de fuego Para mi este lanzagranadas Lo voy a poner El primero de la C Pero se va a quedar En la C O sea que No lo puedo poner más de ahí No No puedo Por lo locura que es este arma Se tiene que quedar ahí Spray dorado No tengo mucho que hablar Mira El spray verde Lo que hacía Es lo que he explicado antes Te transforma un arma Como una especie de escopeta Con su munición Dispara varios Varias balas De un disparo Esta lo que hace Es que cualquier arma Te la hace infinita O sea Imagínate Echarle este spray Al lanzacohetes O al arma de Rudolf O O bueno A esta quizá no tanto Porque no En esta no te renta tanto Pa 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 Porque te puedes chumascar A ti mismo Pero imagínate Echarle este spray A esto Es que eres Jesucristo Superstar ¿Sabes? Para mi El spray infinito El spray dorado Se lleva otro pedazo De Gutierre Como se lo ha llevado El Pinocho Sin duda Vamos Es que Lo tengo que poner ahí Vale Llegamos a la pistola Velas Es una Ya estoy viendo No se ve mucho Porque se ve un poco corta Pero esto de aquí Es una tira de velas Y tu cada vez que aprietas El gatillo Cada uno de las boquillas Tira como una llamita Y todas juntas Hacen como una especie de Una línea de fuego Y va Va muy recto O sea Va bastante recto Y va cayendo Según va avanzando En el escenario O sea Tiene caída Pero Pero es un disparo Bastante recto Es bastante fácil Prenderle fuego A un pato Con este arma Y normalmente No es muy complicada Para el usador O sea Para el que está disparando Porque hay otras armas De fuego Que cuidado Que te las puedes liar ¿Dónde pondría este arma? La puedo considerar una A Para mi no es una A Para mi no va a estar Al mismo nivel Que muchas de las que hay aquí Especialmente Rudolf Es que Rudolf Cada vez me estoy arrepintiendo Más de haberlo puesto en una A Es que fíjate lo que te digo Rudolf Yo no sé como lo he puesto en una A Pero Rudolf es una S Tío Es que porque he puesto a Rudolf En una A Bueno si Por el Venga va Por el retroceso Sí Tienes razón Tienes razón Que el retroceso Es que te vuelves loco Con esta arma Es muy buena Pero tiene un retroceso Increíble Esta La puedo considerar una C Obviamente no Para mi es mejor Que el lanzagranadas De fuego Este Con lo cual Yo este arma La pondría en la B Yo creo Yo creo que está bastante bien En la E O sea en la B Perdón Esto lo que hace básicamente Es desarmar Esto no tiene No es mortal Ni nada O sea si alguien lleva un arma Le pulsas Y tiene un radio Y le desarmas Se le cae el arma al suelo Es un arma inútil En cuanto a matar Simplemente te sirve para desarmar Igual que te sirve cualquier objeto Si lo tiras y le das Lo desarmas Solo que este no hace falta Que le impactes Con hacer así Y que pille dentro del radio Le desarmas Me sigue pareciendo un arma inútil La verdad Es que no Es que tampoco me pierdo el sueño En buscar Ese arma Hay un nivel En que hay espadas Y está este spray El pito este Y hay veces que lo uso Porque un rival Lleva una espada Y digo no Suéltala Y le doy con el cacharro este Pero No me parece para mucho Este arma la verdad Vale Tenemos el espejo verde La diferencia con este O sea el uso Es prácticamente el mismo Tú aprietas el botón Aparece la mirilla Y se desplaza Al contrario De donde tú vayas El naranja Crea explosiones Mientras que el verde Hace que tu pato Se teletransporte Donde está la mirilla Si la mirilla Pilla a un player Te teletransportas A su posición Y le haces O sea Lo revientas Le haces explotar Es como que le sustituyes Por así decirlo El de las explosiones Considero que se me da mejor Y aún así Es un arma que me gusta Bastante poco Con lo cual El que hace teletransporte Que ni siquiera tiene Explosión en área Para mí Se lleva una C Les he cogido Mucha rabia A las armas espejo Estas Lo siento La pistola de regalitos Hostias Guapísima Esto es Es el lanzarredes Del vanilla Solo que aquí Lanza regalos Y cada regalo Que tú abras Pues tiene un arma Random De mods Te puede tocar Cualquier cosa Y es lo que me gusta De los regalitos Me pasa como Con los cubos naranjas Estos de la interrogación Naranjas no rojos Es lo mismo Te puede tocar Cualquier arma del juego Y por eso Muchas veces Voy a por los regalos Quiero el factor sorpresa Que te da un regalo En este juego Me encanta Te tira como 4 regalitos Y ya se ha gastado Pero es que Cada regalito Te puede dar cualquier cosa Es que Ahí está la gracia ¿La puedo considerar Un god tier? No Obviamente no Porque un regalo Pues te puede tocar Cosas muy buenas Como te pueden tocar Absoluta mierda Pero No sé si considerarla Una A O una S Ojo Yo generalmente Voy a por el arma De los regalitos Antes que cualquiera De estas Simplemente para ver Lo que toca Lo que pasa es que Sois unos cabrones Con los que juego Y no tenéis piedad Y vais a por mi a muerte Sois unos desgraciados Pero me gusta mucho O sea Me mola mucho ir Y soltar 4 o 5 regalos Y a ver que sale Es que a mi El factor sorpresa Que te dan estas armas Me gusta un montón Vale Vamos al cañón de pulsos Este Es que no sé como llamarlo Pega un disparo Que es como Un Una especie de golpe De pulso Y al pato que tengas en medio Le mandas a la mierda No lo matas Esto no mata Salvo que Tu le dispares Y lo que es la fuerza Lo mande a los pinchos O lo mande al barranco O cualquier cosa La suelo evitar Yo esto es un arma Que suelo evitar Es que no me resulta Ni divertida usarla A mi se me hace Un poco pesada Y si hay otro Con un arma de fuego Que está un poco Más retirado Y tu no vas a llegar A darle con esta Te va a matar O sea Va a buscar Darte un tiro Desde lejos Por eso este arma No me gusta La puedo considerar Una C Yo creo que te diría Que incluso peor Que una C Ojo eh Yo creo que te diría Peor que una C Un lanzagranadas Sabes que va a rebotar Un montón Pero puede llegar a matar Esta si tienes monedas También es bastante buena Como arma O sea Si tienes monedas Es bastante buena Tiene esta posición Por el tema De que si no tienes monedas No tienes munición Esto bueno Esto es muy pasivo Pero Pero por lo menos Dispara sabes Esto dispara también Esto Esta puedes liarla Muy parda Como te la puedes liar A ti mismo Pero es que esto Ni siquiera mata No me gusta Pero la usas bien Porque lanzas a la verga Todas las cruces de respawn Hombre Eso lo hago Pero ojo Cuando nos toca el nivel este De las cruces De respawn Yo no busco tirar las cruces Yo me pongo a pegar unos tiros Para evitar que cojáis el rifle Cabrones Para moveros un poco Y digo Pues si tiro alguna cruz Lo hago Aunque normalmente Tiran más cruces mías Que yo de los demás Yo suelo respetar las cruces Pero las mías No las suelen respetar La uso La pillo a mano Pigo unos tiros Y ya está Pero no te creas Que me va mucho este arma No me hace mucha gracia Para mi no sería en una C Para mi este arma Sería una D No 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 me va tío Es que no me va mucho este arma Es como Lo que hace esta granada Es un disparo de este arma Prácticamente Es lo mismo O sea Es como un campo de fuerza Que te desplaza Sin más Vale Tenemos aquí El manuscrito Esto para mi es el manuscrito A ver Tú esto lo usas Tú lo coges en un nivel Lo usas Y lo que hace Es que alrededor de toda la pantalla Lo transforma en teletransporte Es decir Te pone el borde Como de color morado Y si tú te caes Por este lado del nivel Vas a aparecer por arriba Sabes En niveles donde hay barrancos Quita esos barrancos Y transforma el nivel En teletransportes Me parece divertir De que le puedas dar bastante uso Si lo combinas luego Con una granada O O con algún arma de fuego A lo mejor O para subirte a algún sitio Donde hay un arma mejor Me mola mucho Por eso El manuscrito este La verdad No lo puedo considerar una S Porque Lejos de O sea Quitándolo de Que hace que un nivel Sea teletransporte No tiene mucho más Con lo cual Lo voy a poner en una A Por lo que ofrece Por las posibilidades Que te llega a ofrecer en un nivel Más que nada por eso Vale Oh Hulaplasta El puñaco este de Hul Chaval Me encanta este arma Además Tú aprietas el botón Y como el pato da un saltito Para impactar Si da el saltito Y pilla que hay abajo Una caída Y debajo están los patos rivales Puedes manejarlo en el aire En la caída Y luego ya cuando llega al suelo Es cuando impacta Me gusta mucho este arma La prefiero antes que estas de la B Si En el Vamos En el 100% de los casos Te diría Antes que estas de la A Depende la situación Depende la situación Aunque generalmente A mi me gusta más el puño este Que casi cualquiera de estas Y la uso también Porque es muy divertida de usar O sea Me gusta mucho Para mi El puño de Hulk El puño de Thanos Le llaman mucho Yo le llamo el puño de Hulk Thanos que hace con el puño Tío Thanos pega una hostia en el suelo Con el puño No Eso lo hace Hulk El puño de Hulk Para mi tiene que llevarse Una pedazo de ese Pero vamos Esto es destructor Si lo sabes usar Vale El mini revolver Es básicamente como el revolver Del Vanilla Solo que es más chiquitito Y la distancia es como la mitad O incluso menos de la mitad De lo que llega A lo que es una bala Cuando disparas Te atraviesa también En puertas de madera Y cajas de madera Si no me equivoco Es lo mismo Pero al ser más pequeño Y al no tener tanta distancia No puedo considerar Logos Tier Como ya consideré El original No O sea Es más de lo mismo Pero tiene la limitación De la distancia Es que quieras que no No se nota Lo voy a poner Es que no sé Si se debería llevar Una S O una A Es que es lo mismo Pero con menos distancia Es que las balas Creo que son las mismas El desvío O sea Si disparas mucho Se te van para arriba Las balas Yo creo que una S Porque al final Si te acercas un poco Va a cumplir La misma función ¿Sabes? O sea que Y siempre me gustan mucho Los revolveres Más si son potentes Tiene el alcance De un mini trabuco Sí Pues más o menos Solo que es bastante Más rápido Claro Yo lo pongo ahí Yo para mí Es que los revolveres Me pierden Tío Y lo tengo que poner ahí Vale La Seta de Super Mario Esta es muy útil Porque si tú la coges Te hace chiquitín O sea Te hace un mini patito Y claro Es más complicado Impactarte con un arma Salvo que el rival Lleva una escopeta O algo así Con una pistola O cosas de estas Lo va a tener más jodido Y va a tener que afinar Más la puntería Y es por ello Que esta Seta La considero muy útil ¿Qué considero mejor? ¿La Seta esta O O el caparazón De la tortuga? Yo casi que prefiero La Seta O sea Puedes seguir siendo Lo mismo O sea Tú puedes coger Cualquier arma igual No te penalizan nada Simplemente te hace Más chiquitito Para Que el rival Tenga que apuntar más Para darte Para mí la Seta Se lleva una A Una A bien merecida Porque te da bastante Ventaja Al hacerte pequeñín Bueno La calabaza La calabaza esta Lo que hace Es que tú la coges Le das a un uso Se le dibuja una cara Y si le impactas A algún pato rival Lo ciegas Y tienes que Que cuacar Para comerse la calabaza Porque si no No ve O sea Ve un pequeño radio Alrededor de él Pero una cosita de nada Es muy útil Es muy útil Es muy útil por eso El problema Que el rebote Es una locura Y a veces Que si lo tiras A un pato No le das Y empiezas a rebotar Para acá y para allá Incluso te puede caer A ti mismo Tu propia calabaza Y eso es una putada Le logras dejar ciego Tienes ventaja Porque él no te va a ver A no ser que te pegues Como yo que sé Como una lapa A él ¿Sabes? Y es por ello No la puedo poner En la C Pues porque eso Si le logras cegar Es una gran ventaja Pero tampoco La puedo poner En la A Por lo poco precisa Que es muchas veces Cuando la lanzas Porque como rebote Y te de a ti Eres tú El que estás puteado Por ti mismo Con lo cual La voy a poner A la misma altura Que la Que el caparazón ¿Sabes? Cada una tiene Lo suyo Digamos Me mola Pero puede Joderte a ti mismo Y eso en un arma Siempre hay que tenerlo En cuenta también Vale Llegamos a la píldora morada Que es básicamente Como la amarilla Solo que esta Si tú le impactas A un pato Le envenenas Y le sale una barra Una vez esa barra Le llegue a cero Si no ha matado A los demás patos Se va a morir él O sea Es un contador De lo que le queda De vida Básicamente A mí en lo personal Me gusta más que la amarilla Porque llega a matar Si tú impactas A un pato Es que no te tienes Que preocupar Ni de ir a pegarle un tiro Sabes que si le esquivas Y te vas lejos de él Se va a morir el mismo No vas a tener que hacer nada Para mí Es bastante más útil Que la amarilla Y se lleva una A Para mí Para mi gusto Y para mi manera de jugar Ya sabéis Vale Pociones Me ha dicho el señor Angelo Que esta poción En concreto Hagamos como que engloba Todas las pociones Si engloba Todas las pociones No me lo tengo que pensar Si engloba Todas las pociones La tengo que poner una S Porque hay pociones Que bueno Son un poco más tontería Como hay algunas Que son muy útiles Esta creo que es la que Si te la tomas La que se ve en la foto Y tú mueres O sea alguien te mata Tu pato explota O sea si alguien te mata Muy cerca Tu pato va a explotar Y puedes matar al rival Sabes O sea puedes evitar Que sume un punto La putada de esa poción Como tal Es que realmente A ti no te beneficia Salvo porque No puntúe tu rival Pero luego tenemos en cuenta Que hay pociones Que te dan La opción de volar O sea puedes volar Puedes subir para arriba Hay otras que te dan Una armadura Cada vez que empiezas Un duelo Hay otras que te dan El doble de munición En fin Sabes Y es por eso que Englobando todas Las tengo que poner una S Porque las pociones Son muy útiles Granadas del teletransporte Tú este arma La descorchas La lanzas Y donde esté la granada Va a teletransportarse Tu pato Puede ser muy útil Porque a lo mejor Hay un arma que no llegas O viene tu rival A por ti Y tú tienes esta Y quieres irte Al otro lado del nivel Para que no te mate Puede ser bastante útil A mi me gusta mucho más Esta granada Que esta de aquí O sea No va a matar a nadie Pero puedes conseguir Armarte bien Cosas así La prefiero La pondría aquí En la A No La verdad es que no Porque prefiero Coger un arma de estas A muerte Que esta granada La pondría en la C No No La verdad es que no Porque La granada como tal No es que la prefiera Antes que un arma de estas Pero si usar esta granada Me da acceso A cosas mejores Si que la voy a preferir Por encima de una C Lo tengo muy claro La verdad Y por eso la pongo en la B Vale La pistola La pistola blanca Que hace Pum 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 No se que Pega un montón de disparos Cada uno es random O sea Lo mismo te dispara Balas normales Que una especie de granada Que disparos de plasma Unas van para arriba Unas van para abajo Es una locura de arma Tío Si tu la tienes Y en resto Están los rivales Aunque sea en el otro lado Tu vas a disparar a muerte Y es raro Que uno de los disparos Tan random Que lanza No le de O sea Sería muy raro El problema Que este arma No la puedes llegar A controlar bien del todo Porque nunca sabes Exactamente Que disparo Va a ser el siguiente Que tire O sea A lo mejor Disparas Es una bala normal Como es una especie De granada Y no Nunca vas a poder Cogerle El gusto En ese aspecto La puedo considerar Una C Obviamente no Para mi es mejor Esta pistola Que cualquiera De estas armas Simplemente ya Porque tiene Bastante potencia De fuego Ahí donde la ves La puedo considerar Una B Pues yo no se Si te diría Que prefiero Esta pistola Antes que esta Pegajosa Por ejemplo Y yo Que quieres que te diga Yo para mi Esta pistola La tengo que considerar Una A Simplemente por la destrucción Que puedes llegar a causar Con Con tanta variedad De balas Y tanta locura Como es este arma Pastilla azul Es básicamente Que congela O sea Tu le das a un pato Y lo congelas Es el mismo efecto Que haría una explosión De este arma Cual prefiero La morada o la azul La morada Sin duda La azul puede congelar Pero si no tienes nada a mano Con lo que Atacar al pato Que has congelado No te va a servir de mucho Cual prefiero La amarilla o la azul Me resulta más divertida La amarilla Y lo que hace Es incapacitarla Y la incapacita Más o menos El mismo tiempo Que se queda congelado O sea Son muy similares Lo único que Lo bueno que tiene esta Es que el pato Se desliza O sea Si tu le congelas Y se queda hecho un bloquecito Y hay un barranco Pues si que lo puedes llegar a matar Pero tampoco hay mucha diferencia Quizás la pondría equiparable A la amarilla Y ya está Yo creo que Ahí está bastante bien Vale La especie de Glock Esta Esto es una pistola Que pega tiros muy potentes Pero es que te hace como subir O sea Tu disparas Y te vas para arriba Es una locura O sea Es una locura Y tiene un montón de balas Mucha bala Mucha bala Muy potente Bastante rectas Los disparos Son bastante ¿Sabes? Bastante lineales Y me mola Es una pistola básica Que me gusta O sea Está a la altura De la otra Lo que pasa que la otra Como era más Disparos No tan No tan locos Porque esta ya te digo Que te menea Para todos los lados Pues la puedes manejar peor Y prefiero la pistola Y prefiero la pistola básica Del Vanilla Pero esta pistola Aún así Me gusta mucho Y yo creo que se merece Por lo menos Una A Yo creo que ahí está Bastante bien Vale Tenemos el Thumper Que es el lanzagranadas Este Es muy parecido Al lanzagranadas Del Vanilla Es que Ya para mi El lanzagranadas Del Vanilla Era bueno Es me Porque no se me da muy bien Es un buen arma Pero no es que se me dé muy bien Y esta pasa Tres cuartas de la misma Es que no hay mucha diferencia Entre esta Y la del Vanilla Que puse la del Vanilla En una B Si mal no recuerdo ¿Verdad? Que la puse en la B Para mi Que prefiero El lanzagranadas O esta Pues yo creo que esta Aunque esta solo tenga un disparo Pero ojo Que puedes calcularlo muy bien Y puedes liarla muy parda ¿Sabes? Y además esto es un disparo Que hace pum Recto ¿Sabes? Y explota cuando impacta con algo ¿Qué prefiero? ¿El lanzagranadas ese O algo de esto? Pues de aquí La mayoría de cosas Antes que el lanzagranadas Así que lo vamos a poner aquí Por debajo de De este Lo voy a dejar ahí Que yo creo que esta bastante bien Vale Lanzacohetes Múltiple Este lanzacohetes Le tengo cariño especial Porque además me recuerda Al de Al de Resident Evil 1 Al del primero de la Play Son lanzacohetes Que pega 4 tiros Muy rápido Si tu le haces Pa, pa, pa Y van ahí los cohetes volando Me gusta La verdad Me gusta este lanzacohetes Lo puedo hacer mucho más sencillo Que con el Vanilla El tema de De matar De impactar algún pato Y demás Prefiero este lanzacohetes Mil veces Ahora La cuestión es ¿Cuál prefiero? Este de aquí O este de aquí Yo casi que prefiero Este de aquí A mi me gusta más Aparte es un poco más ligero Cuando lo llegas en las manos Que este Y es bastante rapidito Lo que es disparar Sus cohetes Y es por ello que me gusta Yo este lanzacohetes Incluso te diría Que lo puedo considerar Una S Tranquilamente O sea si están los dos Y tengo el mismo acceso A los dos Seguramente Intente coger este Por su rapidez Y demás Me gusta mucho Este lanzacohetes Tío Vale Tenemos por aquí La escopeta Hidra Esto pega un Tiraco Que alucina ¿Sabes Pedrito? O sea esto Flipas Como pilles alguno Y tiene una distancia Que está bastante bien Y aparte es un radio Muy amplio O sea Pega un disparo Espectacular Lo que no me acuerdo La munición Que tenía esta escopeta No sé si tiene Tres cartuchos O algo así Las escopetas Siempre me pierden En general En los juegos O sea Me encanta usar una escopeta Y en that game Es de las armas Que mejor uso Las escopetas Para mi Por la falta de cartuchos Creo que tenía tres Corrígeme si me equivoco Angelo Pero creo que tenía Tres cartuchos Este arma Si hubiese tenido Alguno más Hubiese tenido La misma cantidad De cartuchos Que la SPAS La hubiese puesto En la S Sin dudarlo A ver Cuidado con esa Arcano se fue a saludar A las nubes Por spamear el disparo Esa es otra putada De esta escopeta Que pegas el disparo Y te manda muy para atrás O sea Tiene un retroceso Espectacular Y a mi me tiró Una vez también 4 o 5 disparos Ah 4 o 5 Vale El problema es eso Es el retroceso Que a mi una vez Me tiró este arma O sea Me dejé caer Pegué un cartuchazo No sé si pillé a Héctor Pero el retroceso Me hizo de tal forma Que ya no pude Llegar al nivel O sea Ya me pegué la hostia Me mató Y eso lo considero Una desventaja Si este arma Tal como es Con los 4 o 5 cartuchos Que me dice por ahí Angelo Que tiene No hubiese tenido Un retroceso Tan exagerado La hubiese llegado A poner en rango S Seguramente Pero por su retroceso La voy a poner En una A Porque es que a mi Una escopeta Me pierde O sea Es un arma Que generalmente En estos juegos Manejo muy bien La verdad Y me gustan mucho Bueno Esto es otro arma Que debería haber puesto El que está por encima De todos Imaginaos El arma de Jim No sé si recordáis Del Vanilla Este arma roja Que tiene como La puntita esta Amarilla Que es la que dispara Muy dispersa Pero Muy dispersa Llega súper lejos El que se te escape Es Dios Con ese arma Imagínate eso Pero con el efecto Que hace este spray Que es que cada disparo Son triple Es que Es que no Es que no Que hay que Que hay que pensarse aquí Que hay que pensarse aquí Nada No hay que Si la normal Ya era Gutier Pues esta Que está Tuneada Que está mejorada Pues no es Gutier Es One of a fall El que está por encima De todo Es que a ver Porque no hay otros rangos Si no la pondría por encima Te lo juro Esa tiene que ir ahí Por cojones Tiene que ir ahí Vale La armadura esta De la hormiga atómica Que tú te la pones Y te hace súper rápido Súper nervioso A mi me pone de los nervios esto La verdad O sea es útil Porque te hace ser más rápido Pero eso también te hace Calcular peor Tus pasos A la hora de saltar De cuidado con un barranco Y te puedes caer Muy fácilmente La verdad Yo es que hay veces Que prefiero ni usarla O sea que sí Que te da más rapidez A la hora de recargar A la hora de disparar A la hora de todo Pero prefiero evitarla Sinceramente Y te salvas de un disparo Que es otra cosa buena Así que mira Aún con las desventajas De que te puedes caer De que tal La voy a poner a la par Que la del rayito este verde Venga va ¿Por qué no? Vale Tenemos por aquí La cruz La cruz Básicamente la coges La activas La dejas por ahí Por el escenario Y te da una oportunidad O sea si te pegan un tiro O mueres de la forma que sea Tu pato vuelve a aparecer En esta cruz Es como una segunda oportunidad Lo malo de esto Que aunque tú la dejes en el suelo No quiere decir Que ya estés Este ahí Ya está O sea si llega otro compañero Que es un poco cabronazo Como algunos que hay por ahí Por el chat No quiero decir nada Ángelo No quiero hablar Pero hay algunos Que sois muy cabrones La coges Y la tiráis al vacío Y es como si nada Es como si Ya ves tú Pero siempre es una ventaja De puta madre O sea si hay algunos Como yo Que normalmente Intentamos no tirarlas Para Para el toque este Que le da ¿Sabes? El Digamos el reto Venga voy a dejársela Que aunque le mate Que a lo mejor No le mato ni una vez Pero si le llego a matar Venga que aparezca otra vez A ver que ocurre Yo suelo evitar tirarlas Aunque hay mucho cabrón por ahí Vuelvo a repetir Pero para mi Esto te da una buena ventaja Obviamente Es una cruz Que te revive una vez O sea Tienes una nueva oportunidad No la puedo considerar ese Si fuese fija O sea si tú la sueltas Y sabes que tienes una oportunidad Y que nadie te va a tocar La cruz de los cojones ¿Eh? Entonces le pondría seguramente Un tier ese Por lo menos Le pondría un tier ese Pero dado que La puede coger cualquiera Y tirarla a tomar por culo Le voy a poner una Yo creo que ahí Está bastante equilibrada Vale gente Y se va a acabar Esta tier list No se va a acabar De la mejor manera Porque el último Que nos ha quedado aquí Es la pastilla de fuego Para mi es la peor De todas Es mortal Porque si tú le pillas A un pato Le prendes fuego Y se va a acabar Muriendo por fuego Obviamente Cosa que no hace Ninguna de estas dos O sea La amarilla Es una electrocuteación Y ya está No es mortal Y esta pues depende Le congelas Y si le puedes matar tú O deslizándose Se cae Pues sí que es mortal La pena de esta Que si tú le prendes fuego Y le has pillado muy cerca Pues siempre tienes el riesgo De que te llegue a alcanzar De que se acerque a ti Y te prenda fuego A ti también ¿Sabes? Es lo malo En general De prender fuego Con algún arma En este juego A un rival Lo que pasa Que yo con estas pastillas Generalmente Me tengo que acercar Bastante al rival Para atinarle No es que sea fácil De acertar desde muy lejos No es que tenga Un radio de explosión Como una granada O sea Esto es impactar directamente Bueno A lo mejor rebota en una pared Y le cae en la cabeza Y se activa Pero es complicado Lo suyo es impactarle directamente Para mi Es la que menos me mola Aunque sea mortal Es la que más evito de usar O sea Si tengo una azul Pues posiblemente la use La amarilla O la morada Por supuesto Pero la roja La intento evitar La verdad La intento evitar Porque no me gusta El arriesgarme ¿Cómo la puedo considerar? ¿La considero mejor Que estas de aquí? No Si te digo la verdad No O sea Casi que la prefiero Al mismo nivel Que casi todas estas armas Quizá la dejaría ahí Y ya está Se lleva una C Que no está mal Y de momento Así se queda Y nada gente Hasta aquí La tier list De armas Mod De The Game Pasada por el señor Angelo Todas estas fotos Me las ha pasado él O sea Yo me he pillado Casi por sorpresa Aunque al descargarme Las de Discord Si que hay algunas Que me vi Y que me pude Spoilear Obviamente No me quedo más cojones Pero todas las armas Son selección de él Y yo he decidido Usar Las que me ha pasado Angelo Obviamente Ha metido armas Que sabía que tendrían Que estar Si o si Como estas La de arcoiris Los diferentes sprites La cabecita loca Esta En fin Hay muchas armas aquí Que tendrían que estar En esta tier list Pero Faltan muchas armas Mod O sea Yo no sé La cantidad de armas Mod Que habrá No creo Que haga más Tier list De The Game Por lo menos Por ahora Es posible Que en un futuro Hagamos una tier list De The Game De sus armas Mezclando Mods Y Vanilla Ya lo veremos Pero ahora mismo Ya Yo creo Que he cumplido Con el tema De las armas De The Game Tanto por un lado Como por otro Ha estado bien Variadito Divertido Y nada No sé Ya me diréis Los que habéis jugado Este juego Que opináis Como veis cada arma O lo que os parece Etcétera Yo creo que está Bastante equilibrada Aunque Las armas Mods Muchas veces Son tan random Que a lo mejor Yo que sé Tu ves que he colocado Aquí esta en C Pero a lo mejor La engancho en un nivel Disparo Y la lío muy parda Sabes O Yo que sé Mil cosas Tío A lo mejor Tengo balas de esta Y tengo esta al lado Y me cojo esta Sabes Es que Los mods de este juego Son una puta locura O sea Ya el juego Normal El vanilla Es una locura Imagínate Con toda esta vaina Loquísima Es un locurón Es que es un locurón Pero yo creo que Más o menos He puesto cada una En el lugar Que corresponde Según mi manera De jugar Yo lo he gastado Bastante bien Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Se vino Tier List De Dark Game Con las armas Mod Todas estas fotos Me las pasó El señor Angelo Con lo cual Le doy las gracias Desde aquí Se le fue un poco La olla Y me pasó Un huevo de fotos Pero bueno El tema de las armas De Dark Game Es una locura O sea Sobre todo De los mods Que hay un O sea Yo no sé Las armas que habrá En cuanto a mods En este juego Y Angelo Me ha pasado Más o menos Las que se pueden considerar Vanilla De los mods O sea Son las que más Te sueles encontrar En los En los diferentes niveles Luego si que es verdad Que en los cubitos Estos rojos De la interrogación En los regalitos Hay armas Hay muchísimas más armas Hay un montón De ametralladoras Diferentes Diferentes escopetas Rifles Pistolas Inventos extraños Hay un montón De movidas Pero Yo creo que Angelo Ha estado muy acertado Al pasarme estas fotos Que han sido muchas Y que ha sido Un vídeo muy largo Y lo sé Soy consciente de ello Y lo he recortado Lo máximo posible Gente Esto está sacado De un directo De unas 3 horas y pico Y al final Se nos ha quedado En una hora y poco Es largo Y lo sé Pero bueno Al que le guste That game Y le guste Escuchar Como un tipo Aquí presente Casca Y le da Alas en hueso Pues por lo menos Para que sepa Mi opinión Y nada Los que os mole That game Y hayáis llegado Hasta aquí También me gustaría Saber vuestra opinión Podéis comentar Si habéis jugado Con estos mods O si no No puedo dejaros Todos los mods Abajo en descripción Ni nada Pero sí que os animo A que visitéis La workshop De Steam Del juego Donde tenéis Un montón De cosas Completamente gratis Niveles Armas Diferentes tipos De cabeza Para el pato Peinados Y demás Hay un montón De cosas Muchísimas Y si os mola El tema De los mods Y darle un aire Diferente al juego Yo os animo A que le echéis Un vistacito A la workshop La verdad Que si estáis Cansados De vanilla Se nota mucho Y le da Otro rollo Al juego Si queréis Cambiar un poco Pues los mods Siempre están bien Y nada Gente Hasta aquí Ha llegado Ya sabéis Podéis comentar Por ahí abajo Cada uno Su opinión Tenéis un vídeo También de las armas De vanilla Que lo traje Por el canal Y nada De momento Vamos a dejar Un poquito Parcadas Las tier lists En general Y más adelante Se vendrán Algunas tier lists De otras cosillas Bastante diferentes Y nada Poco más Que deciros Gente Ya sabéis Que podéis comentar Y demás historias Tenéis abajo En la descripción Como de costumbre Mi canal de Twitch Y poco más People Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chabalete Escuridad Chabalete 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 Chabalete